Por dejar al corazón Que volará libre Repisó sin andar roto Casi insensible Y al borrar cada cicatriz De mi mundo yo me volví La reina señora de cada momento La única dueña de mis sentimientos La emperatriz de mi vida Ven y enséñame a ver Este mundo puede ser algo más Que un lugar tan vacío Cariño mío Toda mi alma entre tus brazos Levanta mis pedazos De una para siempre tus besos Por todo mi cuerpo Y vuelve tan quieto Que compro a mis sueños Enperatriz de mis sueños Enperatriz de mis sueños Enperatriz, sal de ahí Enperatriz, cuidado Aquí tiene su café, señor Gracias Agustina, por favor Que Perfecta se instale en su recámara Y tan pronto llegue su esposo ¿Cómo se llama? Roberto Roberto Que se encargue del jardín Y de todo el mantenimiento de la casa Muy bien Gracias, señor No tengo con qué pagarle Esto que está haciendo por nosotros Por favor Perfecta Espero que pronto pueda recuperar su casa Voy a mi despacho Sí, señor Aquí hay algo que no me gusta Perfecta ¿Qué cosa, Agustina? Yo no te quiero llenar de malas ideas la cabeza Pero hay algo detrás de tanta amabilidad Del señor Don Justo contigo y con tu marido Yo lo conozco muy bien Y él nunca trata así a nadie A menos que tenga algún interés ¿Pero qué interés puede tener? Yo sé Porque te lo dijo Perfecta Vamos a que te instales Sí, sí, sí Emperatriz, ¿dónde está Emperatriz? Tranquilo, señor Usted no está bien Yo quiero ver a Emperatriz, por favor ¿Dónde está Emperatriz? ¿Qué pasó con ella? Joven, por favor Necesito examinarlo Es que escúchame No me voy a ir de acá Hasta no saber qué pasó con Emperatriz ¿Dónde está? A ver, ¿a quién se refiere? ¿A la persona que venía en el coche con usted? Sí, sí, sí ¿Dónde está? ¿Qué pasó con ella? Mire, lo siento Encontramos el cuerpo de una mujer Y está calcinado ¿Qué? No Dios Dios No No Todo listo, patrón ¿Qué pasó con Emperatriz? ¿Cómo están ellos? Se acabó Emperatriz jurado Ha muerto Suéltame 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 No puede verla El cuerpo está calcinado No No El reto se va a llorar Suéltame Suéltame Mi amor No No Mi amor No te vayas No Emperatriz jurado Suéltame 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 No 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 Qué gusto Qué gusto Oye, vas a decir que Nada más te busco cuando te necesito Pero Pero sí es cierto Fíjate que ¿Qué pasó? Tengo un problemón Ayer nos embargaron La casita perfecta y a mí ¿Les embargaron la casita? Sí, hombre ¿Cómo puede ser? Sí, perfecta está necia Necia en que Quiere que su hija nos ayude Yo me niego rotundamente porque Emperatriz jurado Da miedo En serio da miedo ¿Emperatriz jurado? Sí, sí, así se llama la hija de perfecta No me digas Sí, sí Emperatriz jurado es una mujer A la que yo estoy investigando, tío No me digas Es una sospechosa en el caso de la muerte De un tipo hace unos años Chicos Armando Mendoza ¿No te suena? Armando y Emperatriz Eran amantes Ah No me digas Pues si por eso te digo Algo me latía mal con esta mujer Algo Mira, si las cosas se comprueban Y se demuestran como yo creo que va a suceder Emperatriz jurado va a terminar sus días Detrás de las rejas Pobre imperfecta Doctora, ¿hasta cuándo me venga a tener esperando aquí? Lo hicimos esperar porque queríamos que hiciera el reconocimiento del cadáver Pero creo que ya nos dice Escúcheme Quiero verla Por favor, se lo suplico Déjeme verla Miren, señor Miranda Eso no va a ser posible El cuerpo quedó totalmente calcinado Sabemos que es de sexo femenino Pero quedó irreconocible Déjeme verla, doctora No, no puede verla Lo único que quedó de ella Fue esto Con permiso Esa medalla Esa medalla Esa medalla Esa medalla Mi emperatriz Murió en el accidente justo Lo siento por ti, Alejandro Sabes que estoy contigo Me consta cuánto la querías No, no, no Ok Esther, el abuelo me acaba de decir Que emperatriz jurado está muerta Y parece ser que Alejandro está muy mal ¿Qué estás diciendo? Gracias, Lola ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se le ofrece algo, señor? Quiero que recojas tus cosas Y te vayas ahora mismo de esta casa ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hice? Me escuchaste perfectamente No me obligues a sacarte a golpes de aquí Pero, señor, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? No, no Por favor, cállate No me estés llorando En mi casa no vengas al mares Llorando Pero me murió, señor Dios mío No Ay, niña, Esther Qué bueno que viniste ¿Y Alejandro? Está en su recámara Pero, ¿sabes qué? Estoy muy preocupada El pobre está destrozado Y el dolor lo está consumiendo Hasta parece otra persona No te preocupes Yo no voy a permitir que se hunda Yo lo sé Ayúdalo Nada más quiero que sepas que Ojalá mi presencia te sirva de algo Perfecta, no te entiendo ¿Y por qué lloras así por la muerte de esa mujer? Ay, Emperatriz es mi hija Es mi hija Agustina Ustedes quédense aquí Hasta que ya les avise Gracias Gracias, pero No ¿Cómo murió? ¿Por qué? ¿Cómo? Me parece que fue un accidente automovilístico Dios mío No ¿Por qué? Te hice algo de desayunar Alejandro No puedes seguir así Tienes que comer Esto está riquísimo No tengo hambre Nos faltó tanto por vivir Podemos haber pasado tantos años juntos Por eso te llamo Quiero que te tardes lo más que puedas Para entregar los restos de Emperatriz Jurado Tómalo como un favor de amigos Vamos Eres el encargado de la morgue Una orden tuya puede detener la entrega Quiero que el alma de esa mujer Ande vagando en el limbo Y que nunca encuentre la paz Sí, quiero que las llamas que la mataron La consuman por Por el resto de la eternidad Hazlo Yo sabré agradecerte Don Justo Dígame la verdad Emperatriz ¿Está muerta? Lo siento Manuel Así es Lo peor de todo Lo que más me duele Es que la culpa la tiene Alejandro ¿Qué? Alejandro venía conduciendo el auto Él es el responsable de la muerte de Emperatriz Ese desgraciado Alejandro va a pagar por esto Alejandro me decepcionó, Manuel Toda la confianza que había puesto en él Se fue al abismo Yo le voy a cobrar, es imbécil, la muerte de Emperatriz Primero me la quita Primero me la quita Y ahora la mata Ahora sí ya no hay nada que me detenga Don Justo Con su permiso Ay, Emperatriz Yo sé que me regañabas mucho Que eras muy estricta Que me decías cosas feas Pero Pues yo aprendí a quererte Y te extraño Te voy a extrañar mucho Quiero que sepas Que eres Y serás Mi mejor jefa Mi mejor amiga Ay, ¿qué voy a hacer sin ti? Sin la gran Emperatriz jurado Buenos días Elena, ¿qué haces aquí? Quiero hablar contigo Ahora no puedo atenderte Mejor hablamos en la noche Solamente es un ratito No te voy a quitar mucho de tu tiempo En verdad Bueno, ¿qué pasa? Mira, yo sé que todos están envueltos locos Con lo de Emperatriz Pero es que en verdad quiero hablarte ¿Habla ya? Mira, abuelo Yo Yo quiero que tú sepas ciertas cosas Quiero Quiero que sepas Que ya hace un tiempo Dejé la universidad ¿Qué dices? Que no estoy estudiando Administración de Empresas Que Que yo no me quiero dedicar a eso ¿Qué tonterías estás diciendo? Ya te falta muy poco para terminar Es mejor que le vayas agarrando el gusto Porque tarde o temprano Vas a estar al frente de la empresa A ver, abuelo Tú no me estás escuchando Yo ya dejé esa carrera Ya no estoy estudiando Administración de Empresas ¿Ok? Sé que está mal Llevo mucho tiempo ocultándotelo Pero La dejé desde el segundo semestre ¿Qué estás diciendo? Qué absurdo dices Pero no es como si no hubiera estudiado nada Sí Yo me metí a estudiar actuación Porque Porque siempre he querido ser actriz Siempre ha sido mi sueño Y ya estoy a punto de graduarme Jandro, yo sé que no tienes ganas de nada Pero Tienes que comer Te va a hacer sentir mejor Mira, yo sé que tú me estás tratando de ayudar Pero No insistas Hasta no tengo hambre Ahí estás, imbécil Por tu culpa Se murió, desgraciado Ay, no Por tu culpa Por favor, calmense Vas a pagar Por la muerte de Emperatriz Eso yo te lo juro Vas a pagar Te lo juro Reconócenlo Tú la mataste Él es un asesino Desgraciado Asesino Si es verdad Lo que me estás diciendo Te olvidas en este momento De que tienes un abuelo Y te vas de la casa Ay, abuelo, suelta Me está lastimando Yo puedo hacer contigo Lo que se me pegue la gana Se equivocan, señor Vaya, ¿y tú quién eres? A mí nadie me viene a decir Qué hago en mi casa Lamento que a usted No le gusta que ocurra eso Pero si va a correr a Elena Yo me encargo de llevarla a vivir conmigo Pero qué ridiculeza es esa ¿Qué, qué, quién demonios es este aparecido? Soy su novio, señor Y usted no es nadie para tratarla así Está muerto Está muerta y es tu culpa Manuel, cálmese Bueno, ya basta Ya basta No te permito que vengas a mi casa A culparme de la muerte De la mujer que amé dando ¿Me oyes? Desgraciado Maldito desgraciado Tanto lavaste Que la llevaste a la tumba Eso es lo que hiciste ¡Yo no la maté! Hubiera dado mi vida Si fuera necesario Para salvarla de ella ¡Estás mintiendo! Ya, Manuel Manuel, por favor Cálmese, por favor Y tú también, Alejandro Entiende que yo no sé Qué fue lo que pasó ¡Yo! ¡Revisé el coche! ¡El coche estaba bien! En mi castilla Fallaron los frenos No sé qué pasó No sé qué ocurrió ¡Pero yo no la maté! ¿Me oyes? ¡No la maté! De manera que resultaste Ser una mentirosa Una muchachita Que engaña Y hace su voluntad Tomando a los mayores Como idiotas No, no, no Es verdad Esa no fue mi intención Es verdad Pero mira, abuelo Yo tengo una vida Tengo sueños Tengo sueños Y mi sueño Siempre ha sido Ser actriz Y además Es muy buena Usted debería ir a verla Estamos montando ¡No te callas! No tienes el derecho De hablar en mi casa Pero señor Lo que le estoy diciendo ¡Cállate! O te mando A sacar a patatas No, no, no lo puedes sacar Porque yo también vivo aquí Y esa también es mi casa Por lo menos escúchalo No voy a escuchar nada Y es mejor que tú me escuches a mí Y me obedezcas Si no quieres que te mande lejos ¿Tan lejos? ¿Eh? ¿Tan lejos como hiciste con esta? ¿A mí te vas a desear de mí? ¿Qué haces salvaje? Usted no tiene derecho A tratarla así ¡Ya Gonzalo! Ya no pasó nada No pasó nada ¿Ok? ¿Y tu abuelo? Te voy a decir la verdad Aunque te duela ¿A ti? A ti y tus nietas Asorbamos en el momento En que crecemos Y empezamos a tomar decisiones propias Pero lo siento Lo siento Porque ya somos adultas ¿Eh? Ya somos adultas Y tenemos sueños Y tenemos vidas Y tú no me puedes amenazar Como a mandarme lejos Solamente por querer vivir mi vida Sí tengo derecho Y no dudes que lo voy a hacer No dudes ni por un instante Que te voy a mandar lejos Como Elisa Y en tu caso Tampoco nadie sabrá jamás Donde demonios te encuentras Sé cómo voy a hacer Para ir a reclamar Los restos de emperatriz en la morgue Eso no le toca a él Yo me voy a encargar de hacerlo Del funeral De todo lo que tenga que ver Yo me voy con emperatriz Porque era mi esposa No eras su esposo Emperatriz se murió conmigo Estaba a mi lado ¿Me oyes? A mi lado Te voy a advertir una cosa Alejandro Miranda A partir de hoy Soy tu enemigo número uno ¡No lo olvides! Yo no puedo creer Cómo esa mujer Hasta después de muerta Sigue haciendo tanto daño Te voy a decir una cosa Esther Nunca más Te vuelvas a referir Emperatriz de esa forma ¿Me oyes? Nunca más Vete a tu recámara Y usted joven Lo quiero fuera de mi casa Ahora No, no me voy a ir a mi recámara Y él no se va a ir tampoco Porque yo tengo que hablar con él Y voy a regresar De aquí no sales No, sí De aquí salgo porque soy libre ¿No sabes cómo me duele Ir descubriendo en ti El hombre cruel Del que todo el mundo habla ¡Cállate! ¡Cállate! No voy a callar, abuelo Ya no No sabes cómo me duele Y me da tristeza Y me da rabia Ver como tú Tú pisoteas Todo el amor que te tengo Vámonos, Gonzalo Elena ¡Elena! ¡Elena! Señor ¿Qué haces aquí? Señor Perdón Disculpe Pero es que Necesito Hablar con usted Necesito pedirle Suplicarle Por favor Por favor Ayúdeme a recuperar El cuerpo de mi hija Por favor Lo que quiero es darle Cristiana sepultura Por favor Por favor Cristiana sepultura Emperatriz jurado Tiene que pudrirse En los mismísimos Infiernos No, no No hable así De mi hija Por favor Solo le pido Que me ayude No, no Por favor Yo necesito saber ¿Por qué odia A mi hija? ¿Qué fue lo que ella le hizo? ¡Sácala! O no respondo de mí Pero es que Yo quiero saber ¿Ya está mejor? Yo sabía que el abuelo Se iba a poner furioso Cuando se enterara Pero jamás me imaginé Que me amenazara Como andarme lejos Ni mucho menos Que me pegara Yo nunca lo había hecho Pero bueno Es lo mejor que hemos hecho Tardo o temprano Se iba a enterar Y ahora me odia Ahora me odia Y yo no sé Qué es lo que sea capaz de hacer Pero bueno Es mejor un enojo a tiempo Que una vida de mentiras Ay Gonzalo ¿Cómo se nota Que no conoces a mi abuelo? ¿Sabes? Hoy puede ver Una partecita De lo que todos Dicen que es Bueno Elena Pero tú has sido Muy valiente Con esto de querer ser actriz Y ahora no va a haber Nada ni nadie Que te lo pueda impedir Además Solo te queda un año Para graduarte Oye Gonzalo ¿Tú? ¿Tú me quieres? Claro Elena Es que quiero saber Si es cierto ¿El qué? Quiero saber Si es cierto Eso que dijiste Allá adentro Eso de que me llevarías A vivir contigo Elena No hay nada En esta vida Que me haga más feliz Que compartir Mi vida contigo ¿Vale? No puedes enfrentar Las cosas así Perfecta Y yo sé Que debe ser terrible Lo que estás sintiendo Por favor cálmate Ya no llores No quiero que don Justo Venga y te maltrate Es que yo necesito Recuperar los restos De mi hija Si me entiendes Sí Y yo sé Quién te puede ayudar El licenciado Alejandro Miranda Perdón ¿Cómo que no me pueden Entregar el cuerpo? Hay reglas Señor Miranda Aún falta practicarle Muchos exámenes Al cadáver Hasta que confirmemos Que realmente Es la señora Emperatriz Jurado Escúcheme Escúcheme Ella iba conmigo No lo puede entender Por favor Sí Pero la palabra De una persona No es suficiente En estos casos Estamos hablando De una vida De un cadáver Y hasta que no se haga El peritaje correspondiente Para saber si realmente Era la señora No había otra persona Conmigo Ella estaba conmigo Por Dios entienda Sí, mire Lo entiendo Por eso le pido Que tenga mucha calma Cuando tengamos Los análisis Que confirmen Que realmente Era la señora Emperatriz Jurado La persona Que tenemos aquí En la morgue Te queda hermoso Mira Está lindo Se le ve muy bonito Señor Sí, se lo compramos Emperatriz Siempre se avergonzó De mí Todo lo que yo hacía Era una humillación Para ella Nunca estuvo orgullosa De su madre No No te atormentes Perfecta Yo quiero Aterrarla Como Dios Manda El joven Alejandro Se va a hacer Cargo de eso Y tú Te vas a quedar Tranquila Te vas a poder Despedir de ella Y ahora Perfecta ¿Qué vamos a hacer? Sí Señor Los corrió Sí No tenemos A dónde ir Bueno Pues por lo pronto Se van a quedar aquí Y mientras yo hablo Con Don Justo Pero que no los vea Que no sepa Que están aquí Mientras todo esto pasa Gracias Gracias Agustina Gracias Por toda tu ayuda Se ve una buena mujer Pero ¿No será Cómplice Del demonio Ese de Justo? Alejandro No traigo Mi medalla Conmigo ¿Qué? Mi medalla No la tengo No No puede ser Aquí están Las llaves Del carro Que le asignaron Señor ¿Puede manejar O quiere que le llame A algún chofer Para que lo acompañe? No, no, no Lucy No te preocupes Tengo que regresar Inmediatamente Al lugar del accidente Yo estoy bien Alejandro Qué bueno que te veo Justo Bueno, no te puedo atender Perdóname Necesito hablar Contigo urgentemente Nos puede dejar solos Por favor Sí, Luis Dime qué pasa Espero que ahora Que Emperatriz Ha salido De tu vida Tú sepas Enmendar Escúchame Emperatriz No ha salido De mi vida Ni va a salir Jamás ¿Me oyes? Bonitas palabras Alejandro Pero Emperatriz Jurado felizmente Para todos Está muerta No te permito Que haces así Emperatriz Y agradece Que eres un hombre mayor Si no te partía La cara En este mismo instante Escúchame Yo no sé Si Emperatriz Está viva O está muerta Pero en el caso De que esté muerta Yo me voy a encargar De enseñarle a todos A respetar su memoria Y eso te incluye a ti ¿Cómo es eso De que no sabes Si está viva O muerta? Quizás el cuerpo Que esté en la murgue No sea el de Emperatriz ¿Cómo te odio Emperatriz? ¿Por qué tienes que Seguir presente En nuestras vidas? ¿Por qué no nos puedes Dejar en paz? Querido papá Yo hice un pacto Con Justo del Real Un pacto que me alejó De las personas Que más quiero No sé qué me pasa Pero ahora que estoy Lejos de mi bebé Siento que me necesita Y yo lo necesito Y yo lo necesito a él Me siento culpable De tantas cosas Me siento tan sola Más sola que antes Como si mi nueva cárcel Fuera a la distancia Si supieras la bola de tarugadas Que he estado haciendo Dejé ir el amor De un buen hombre Y solo por quererme Vengar No, no, no Tú nunca tengas Esos sentimientos Tan feos El odio La envidia La venganza Yo no sé Qué me pasó Si yo nunca he sido Una mujer De venganza Y todo terminó Madre No, no, no No, no, no Él está llenando La cabeza de Dios Te voy a quitar Las llaves Y me vas a provocar ¿Cómo te traigo pañales? Espíritu Las llaves Ya me hiciste Un super paro Ya no salí Ni a este varo Aquí hablando con él ¿Vieras qué comprensivo es? Me da la razón ¿Te escucha? Claramente Es tan sabio Lo que dices Es que cada día Está más guapo Cada día se parece Más sabio Ay, si te oyera Elisa Es una emoción Oye No sé Bueno, no sé Si para salir de dudas Te hicieras esa cosa De la prueba del ADN ¿Qué? Yo no necesito eso ¿Qué tiene de malo? No tiene nada de malo Simplemente que Que eso es para gente Que no está seguro Si es el padre o no Yo no necesito Que una prueba de sangre Me diga Que este Hermosísimo Ser es mío Y que lo amo Porque es hijo de Elisa Niña, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, nana? Pues, ¿cómo me va a ir? ¿Eh? Con todo lo que está pasando En esta casa Don Justo acaba de enfrentarse Con Elenita Porque trajo a su novio A la casa ¿Y cuál es la sorpresa? Digo, ya después De lo que me hizo Hija Eso que tú estás diciendo Es muy delicado ¿Estás segura ¿De qué fue él? De que fue Justo Sí, sí estoy segura, nana Yo un día voy a traer Las pruebas Y le voy a callar la boca A todos los que no me creyeron Por favor, no hables así Esthercita Me estás asustando Yo Vengo a ver a Elena ¿Está en la casa? Sí, está en su recámara ¡Ve, rápido! Ahorita quedó injusto No está aquí Buenos días ¿Cómo le va? Elena Elena Ay, me asustaste Ya me enteré Que te peleaste con tu abuelo Tú tienes una vida, Elenita Sí, tengo que vivirla ¿No? Pues sí Tú tienes Tú tienes tus sueños Y no puedes estar Permitiendo que él te arruine todo ¿Sabes qué pasa? Que Vas a decir que soy una tonta Pero es que Es que yo no quiero Que él se quede solo Yo creo que tú Estás cargando Con una responsabilidad Que no te corresponde Tú no le debes nada A tu abuelo Y si se queda solo Pues Mal por él Porque se ha encargado De alejarnos A todas sus nietas Ya ves, Elisa Elisa ¿No sabes El miedo que siento De que De que a lo mejor No la volvemos a ver? ¿Tú crees que va a regresar? Recuerda que yo puedo hacer Que personitas Que no tienen nada que ver En este asunto Paguen por ti Elisa está en mis manos Espero que sí Que regrese Y que la volvamos a ver Puede ser Que me esté volviendo loco Y que me niegue a aceptar Que estás muerta, Emperatriz Pero tengo que estar seguro Tengo que cerciorarme Dios, por favor Te lo suplico Ayúdame a que sea Lo que estoy pensando Ayúdame a que no sea Una locura Esto que estoy haciendo Por favor Te lo suplico Ayúdame ¿Qué haces? Ah Aquí Organizando esto Yo creo que Este hombre Nos puede echar a la calle En cualquier momento Creo que deberíamos de buscar Un lugar a donde irnos Porque Agustina no va a poder Este Escondernos aquí Mucho tiempo ¿No? ¿Qué son esos documentos? Ah Nada Papeles Que me gusta guardar Yo tengo las pruebas De todo lo que hizo Justo del real Pero Me da miedo Entregárselas A la persona equivocada No quiero Que se pierdan No quiero Que las desaparezcan Y ¿Qué dicen esos documentos? Ah Nada importante Cosas tuyas Sí Ok Te dejo sola ¿Y si le enseñara los papeles A Esther? Mi nieta Se ve buena persona ¿Será que me ayudaría Con la señora Leonor? Buena señora ¿Qué le vamos a dar señor? Sí por favor Estoy buscando Una muchacha Que trabaja aquí Y es alta Pelirroja Guapa ¿Y usted? ¿Qué está haciendo aquí? Necesito saber De Elisa No puedo decir Nada de ella Ahora por favor Váyase de mi casa No sea malito Ándele Dígame ¿Dónde está? Estoy muy preocupada Soy su tía Tengo derecho Sí Una tía Que lo único Que hizo Fue convertir A Elisa En una Zarrapastrosa Delincuente Eso es lo único Que usted hizo Volverla Una pobre diabla Que hasta resultó Con un bastardo Nunca le faltó nada Y fue feliz Se equivoca Le faltó clase La cual ahora Está recuperando Miren Deje las cosas Como están Ahora Elisa Tiene un mejor futuro Se está convirtiendo En una señorita Decente No voy a descansar Hasta encontrarla Y regresarla ¿Le quedó claro? Pues perderá Su tiempo Yo mismo Me encargaré De que esa malagradecida Jamás regrese Que jamás La vuelva a ver Que nunca regrese No Señor Esa muchacha Por la cual usted pregunta Está desaparecida Desde ayer ¿Qué? ¿Cómo que desaparecida? Sí Es que hubo un accidente Más adelante Ella fue para allá Señor Escúchame Ayer yo vine con mi novia A ese mismo puesto Y le compramos a esa muchacha Un collar Aquí Sí Quiero entender ¿Por qué la muchacha De la cual estoy hablando Se fue Hace el lugar del accidente? Porque ella encontró Una medalla De la Virgen de Guadalupe Ahí tirada en el piso ¿Qué? Por casualidad Era una medalla Como esta Sí ¿Me la permite? Sí, claro Sí Efectivamente Es esta, señor Esta es Dios Señor Usted tiene que acompañarme ¿A dónde? Lo voy a llevar con una persona Por favor Acompáñeme Virgencita Tú eres la única Que puede ayudarme No tengo a quien más recurrir Por favor Ayúdame a recuperar El cuerpo de mi hija Quiero darle Cristiana Sepultura Virgencita Ayúdame Ayúdame Es mi hija Madre mía Es mi hija Te lo suplico Madre mía Ayúdame Ayúdame Vas por aquí, señor ¿Dónde? Por aquí Espérate Espérate